¿Qué tal, mi gente? Bueno, voy a comentaros algo que me ha pasado el compañero de La Verdad Digital, Juan Cabloc. Él ha leído el libro, o se ha comprado el libro y ha leído un extracto, un capítulo de Peña Fiel, un libro que ha salido, según él dice, hace poco. La verdad que desconozco de cuándo ha salido. Él dice que desde hace poco. Y me ha pasado una captura de tres páginas bastante importantes en relación a un embarazo que tuvo, en teoría, la reina Leticia antes de estar con el rey Felipe. Bueno, os voy a leer varios extractos, ¿vale? Espero no alargarme mucho. Y cuenta en el capítulo 1, una llamada que le hacen desde Guadalajara, por lo visto, a Jaime Peña Fiel, que es el que escribe el libro. Como sabéis, gran reconocido de que sabe cómo es el funcionamiento de la Casa Real. Setenta y tantos años trabajando para lo que es la información de la Casa Real. No para la Casa Real, sino para la información que viene de la Casa Real. Y él la ha gestionado muy bien. Creo que todos los medios digitales querían tenerlo. Y dice algo así como, a principios del año 2014, ojo, estamos en el 23 ya, 2014, no recuerdo el mes ni el día, recibí en mi casa de Madrid una llamada telefónica de Teresa, una de las amabilísimas y eficaces secretarias del mundo, periódico en el que vengo colaborando desde hace más de 20 años. Una señora de Guadalajara, Guadalajara de México, no de España, quiere hablar contigo. Te paso la llamada, le preguntan. Dice que él tiene por costumbre responderlas a todas y dice que sí. Señor Peñafiel, sí, soy yo. Ante mi pregunta se produjo un silencio. Tuve que insistir. Dígame, dígame, ¿con quién hablo? Soy la esposa del director de Siglo XXI, el periódico en el que trabajó Leticia durante su estancia en Guadalajara en 1995, como reportera del suplemento Tentaciones, puesto que se ganó liándose con el gran jefe, mi marido, vaya tipa la reina que tiene usted. O sea, es decir, que según Jaime Peñafiel, se había la reina Leticia en aquel momento, la reina, se había liado con su jefe, se había liado con su jefe simplemente, en el año 95 no estaba tampoco con el rey Felipe, se había liado con él simplemente para ascender. Esta acusación a mí me parece muy grave, la que hace Jaime Peñafiel, y además siendo actualmente la reina de España, reina consorte, reina de España, al fin y al cabo. Vaya tipa de reina que tiene usted. Le dice como si nosotros tuviéramos la culpa de ser españoles y que Juan Carlos sea como sea y que la reina se haya liado con quien se la haya liado en el año 95, que no era ni princesa. Bueno, señora, si me llama usted para insultar, le cuelgo. De nuevo un tenso silencio, posiblemente la señora no esperaba que yo respondiera así a su descalificación de Leticia. Perdone si lo he ofendido, pero se lo voy a explicar. Cuando su reina, lo dice así, cuando se refería a ella, lo hacía con mucha retranca. Llegó a Guadalajara en el verano del 95. Tenía 23 años. Entró a trabajar en el suplemento Tentaciones del periódico Siglo XXI, hoy llamado público que dirigía mi marido, y lo sedujo sin respetar que era un hombre casado y parte de cinco hijos. Bueno, aquí al que creo que tiene que pedirle explicaciones en tal caso sería su marido, que es el que tiene compromiso. ¿Vale? ¿Que moralmente ella lo hizo mal? Pues si sabía que tenía cinco hijos y mujer, me imagino que sí. Claro, aquí está también la versión que no tenemos la de ella. A lo mejor le decía, no, no, yo ya estoy separado de ella. Que no lo sabemos. Mi marido estaba tan enamorado de Leticia que cuando ella regresó a España se pasó días llorando su marcha. Después decidí pedirle el divorcio. Y me señalan por aquí también otra parte. A ver qué me ha pasado. Me equivoqué de amante. Aquella mujer en ningún momento mencionó el nombre de su esposo. Intuí que pronto que podría tratarse de Jorge Cepeda Patterson, ganador del Premio Paneta 2014 en su edición 63, su novela tal y cual. Y bueno, aquí me pone algo también. Tanto que supo que Leticia se casaba con el príncipe Felipe, envió un correo electrónico a todos sus amigos, pidiéndole que bajo ningún motivo hablaran sobre la relación sentimental que había mantenido con ella. Todo un caballero. Pero un caballero que no tuvo reparos en enamorarse siendo como era un hombre casado. Fue una relación muy pasional y la pasión te hace olvidar todo. A ver, que un hombre casado o una mujer casada se enamore, todo puede pasar en la vida. O sea, no hay nada que me te diga aquí. Hay algo que te revuelve. Oye, has conocido a otra persona y ya está. La cuestión está en hacer las cosas bien. Si te has enamorado de otra persona y estás casado, oye, mira, me he enamorado de otra persona, no quiero seguir contigo y me divorcio. Y empieza desde cero, ya luego empieza desde cero con otra persona. No tienes por qué engañar a nadie. Bueno, fue una relación muy pasional. Como decía, era muy atrevida, tenía esa actitud de quien se permite tocar puertas con poca prudencia y se acercaba a todo lo que le llamaba la atención. Era muy ambiciosa y disciplinada. La reconoció Luis Miguel González a Francisco Hernández. Mi gente, flipando con esta noticia. Espero que mañana me pueda informar de más, porque este libro creo que es bastante interesante, creo que debería de comprármelo. Lo voy a pedir ya. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.